¡Hola amigos! Con este filtrito de ranitas tan bonito los saludo Melissa del presente para ponerlos en contexto con el video que van a ver porque se me olvidó grabar intro entonces bueno grabé un poco de nuestro día lo que hicimos un día creo que fue que fuimos al parque al siguiente día fuimos con mi cuñada, mi suegra a una emisión muy importante y especial, ya verán que es pero la verdad es que me emocionó mucho se me hace un video súper bonito y especial ya verán por qué entonces pues nada por eso hago la intro para ponerlos en contexto porque no hice intro para de esos días no grabé ni dije a dónde íbamos ni nada entonces pues bueno así que sea sorpresa ya verán pues nada los dejo con el video espero que les guste amigos vean pues venimos al parque al parquecito la verdad está haciendo mucho aire mucho frío pues nada a ver vamos a a distraernos un ratito la verdad es que ya no había traído a Jonoka por lo mismo de que el frío no me deja salir o sea no me dan ganas pero también pues a Jonoka pues le sirve distraerse y así entonces vean pues venimos aquí al parquecito está soleado pero está muy frío vean hay mucho aire pero bueno ahí va Jonoka ahora es su baladilla ay que frío pero ella anda bien contenta allá bueno vamos a ir para allá a ver qué tal hay más niños y espero que pueda ella pues jugar bien porque a veces cuando hay más niños le da pena entonces pues no quiere jugar cuando hay más niños pero a ver ahorita qué tal a ver si se anima si le da vergüenza si no porque ahorita aquí vamos entrando vio que había muchos allá este pues niños más grandes y ya no quería entrar entonces ahorita espero que pues que si quiera jugar a ver ya se van que acabó pero igual le sirve ver más niños vean vean ya le digo penita vamos muy bueno ahorita le sigo grabando un poquito porque se me está congelando la mano si tengo guantes pero con los guantes me cuesta más entonces me los quito pero ya se me está congelando la mano entonces ahorita me voy a poner los guantes a ella le gusta venir a jugar a este árbol por cierto bien amigos pues ahorita nos pusimos aquí en el lugar de jugar aquí que juegan con la tierrilla no me traje los juguetes su palita y eso no me lo traje porque pues no sé dije a lo mejor no juega ahí pero vean si le gusta siempre me los debería de traer siempre este y es que aquí me senté yo también porque vean aquí si da el solecito es como que donde da el sol y pues ay no yo me estoy está haciendo mucho frío oigan pero vean ella anda bien divertida de aquí yo creo caminar un ratito y de ahí a casita yo creo se duerme su siestita me voy a poner a limpiar la casa hacer todo y ya después pues para cenar todo y así pero hoy pues no hemos hecho nada más que estuvimos en casa y ahorita lo del parque pues bueno ya después a limpiar y todo ya que se duerma vean ahí va el tren le gusta ver a Jonoka el tren pero hay muchos niños jugando el tren bueno pues aquí vamos a seguir voy a agarrar solecito amigos vean pues ya venimos a caminar a Jonoka vean le gusta hacer esto ahí va ahí va pero hoy con el frío que hace ya después de aquí de caminar nos vamos a ir a casa porque está haciendo mucho frío el aire más que nada el aire hay mucho aire y está muy frío entonces es lo que hace que quede más frío pero vean epa epa ahorita voy a ir a una combini que es como los oxos así a hacer algo ya de ahí ya a casa vamos acompáñenos está tarde fría amigos pues como ven ya llegué a casita bueno llegamos a casita de verdad Jonoka es que ya de repente les dije que después de andar jugando y así le iba a agarrar el cansancio el sueño y ella venía ya se agarró llorando ya se imaginarán un niño con sueño entonces llegamos y luego luego este fui me acosté con ella y en cuestión de minutos segundos cayó o sea rápido se durmió después de mi esposo fue al súper a la farmacia y yo me tomé un este miltis se llama no sé si lo han visto les gusta díganme les gusta no a mi esposo no le gusta a mí me encanta a mi esposo no pero a mí me encanta y está muy rico ustedes cuéntenme si les gusta otra cosa es que mi esposo me compró unos parches que los voy a usar para la espalda porque pues ve la verdad es que yo desde que llegué acá a Japón me hice muy ¿cómo se le llama? que casi no es actividad muy sedentaria bueno no sé de que yo cuando estaba en México iba de oigan espérenme tantito una deuda con la sociedad más tarde amigos bueno y después de esa interrupción de Honoka no sé si se escuchó porque después despertó y así de malas fui y ya bueno ahorita ya como vieron pues terminamos de cenar y todo cocidito con arroz rojo muy bueno y bueno les estaba enseñando de estos que son unos parches que tienen como se pudiera decir medicados pero o sea no sé si serán cosas naturales no sé pero son medicados y son calientes tipo un cairo que ya les dije antes que hice un video sobre eso que se los voy a dejar que es un cairo vayan a verlo para que sepan bueno es como un cairo con con cosas que alivian dolor yo pues les digo desde que llegué aquí dejé de hacer actividades cuando yo estaba en México hacía mucha actividad de lunes a sábado iba al gimnasio me gustaba mucho hacer ejercicio así cuando llegué aquí pues me dio lo de la ansiedad y todo y la verdad me hice muy de que no hago actividades ni nada bueno poco a poco espero ir retomando esos hábitos porque la verdad es algo que que disfrutaba muchísimo y que si me da tristeza el el como influye demasiado la salud mental en todo eso no en que estés bien y el hacer tus actividades y el entender de de este lado de cuando estás teniendo algún problema con tu salud mental y así por ejemplo las personas que tengan depresión ansiedad y todo eso de no juzgar y decir que es por huevonada o porque no hacen el esfuerzo y así sino que es algo una posición muy delicada donde no podemos juzgar y que uno como estando en ese lugar entiende y de verdad es que yo no es por no fue ni por flojera y nada sino que sí lo de la ansiedad el pánico todo eso me dio para abajo y pues sí perdí esos hábitos les digo pero estoy haciendo quiero volverlos a retomar quiero poco a poco retomarlos porque también es un proceso de retomarlos y pues bueno espero poquito a poquito volver a eso de hacer ejercicio de disfrutarlo como yo lo hacía pero en fin no desviarme tanto pues a base de eso que no hago casi actividades ni nada he agarrado malas posturas costumbres pues la espalda me ha dado molestias entonces tal vez vaya a un quiropráctico pero antes de eso quiero intentar como mejorar estos hábitos como pues por ejemplo mi esposo como les dije antes él se estira todos los días hace actividad aunque se la pase trabajando en casa trata de hacer actividad física y así porque pues eso es bueno entonces pues yo voy a empezar a hacer estiramientos con él voy a hacer el esfuerzo de ponerme a estirar diario porque eso es muy bueno el mejorar mi postura porque antes si yo era de que si la postura y esto y les digo acá pues descuide entonces ir mejorando otra vez mi postura este pues si hacer actividad estiramientos todo eso y ya ver si eso me ayuda a mejorarlo y en caso que no pues ya voy al quiropráctico pero quiero mejorar hábitos y ya no le hace no le hace que vaya mejorando hábitos igual puedo ir al quiropráctico pero también yo me puedo dar una ayudadita echarme una manita a mi cuerpo el cuidarme entonces pues bueno mi esposo me compró estos en la farmacia y ya veremos si funcionan o no supone que es para esos dolores de vean aquí viene esos monitos la espalda hombros codos rodillas manos y pues pies entonces veremos que tal vean aquí pues lo que contienen y así entonces pues bueno a ver ya que salga de bañarme me voy a poner el primero en mi espalda ya les contaré a ver con los días que tal más lo que yo haga también para ayudar porque pues obvio el parche no va a ser todo el trabajo ni el milagro hay que ayudarse tantito también uno entonces pues ya les contaré cómo vamos con eso también ya digo ay no este pues los achaques este pero bueno ya veremos que tal ahorita ya nos vamos a bañar como cayó ahorita ya me voy a a desmaquillar solamente me puse en la cejilla aquí ni se ve casi porque se me cayeron las pestañas se me hicieron para abajo y aquí un poquillo rubor y ya si ahorita me voy a desmaquillar solamente esto esto y esto y pues a bañarnos y ahorita los veo amigos vean pues ya cenamos se me olvidó enseñarles pero era cocidito con sopa de arroz este es el de honoka pero pues ahorita como que pues no no tiene hambre yo no sé yo estoy comiendo onimanju que es este dulce japonés ya se los enseñó una vez en un video que mi suegra nos compró es este camote con esta cosita blanca que está hecha a base de creo que harina algo así no recuerdo bien pero está muy rico sabe muy bueno hoy hice unos churros también que no les enseñé mi esposa me compró una bolsa de churros que vienen ya congelados y solamente los pones a freír están ricos verdad que están ricos los churros si están buenos o sea si aguantan para el antojo están ricos están chiquitos están como de este tamaño así están chiquitos pero la verdad la verdad están buenos y yo les puse chocolate y se vean muy buenos pero nada ahorita los vemos mañana amigos vean pues venimos a comer aquí este restaurante que ya se los he enseñado antes está muy bueno vean Juanoka está comiendo espagueti fruta pan unas salchichas y a ver Juanoka ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? ¿está rico? mira está buscando mucho Juanoka mira amigos ya terminamos de comer y ahora ya venimos a lo de mi cuñada que se va a probar vestido de novia estoy emocionada mi cuñada está nerviosa pero me da emoción hay un puño de vestidos todo bien bonito y aquí está Juanoka y mi suegra creo que aquí se prueban los vestidos y aquí los vemos y ahí hay un puño de vestidos vean todo bien bonito la decoración kawaii verdad kawaii que bonito que bonito bueno pues vamos a esperar y a ver ahorita por cierto que ya le pregunté a mi cuñal mi cuñal me dijo que estaba bien si grababa ya ven que cada vez poquito de pena pero todo bien kawaii kawaii Es un poco más que un poco de calidad. Pero es un poco de calidad. ¿Puedo decir algo así? Me gustaría que te lo agradezco. ¡Pues, mira! Esta es una guía 28,000 dólares. ¡Es muy bien! Es una guía de Oeixón. Esta es una guía de Oeixón. Aquí está en la guía. No hay una guía. Esta guía de Oeixón. Es una guía de Oeixón. 5万円 de $1.5 ¿Cómo es? 2 2 3 4 5 8 7 Miren amigos Aquí también se usan los vestidos de boda De colores Miren amigos Oigan amigos Mi cuñada y mi suegra conocen bien mis gustos Porque están viendo candidatos y me dicen Ah mira este como para Millichan Millichan Si conocen mis gustos Si le atinan la verdad ¡Suscríbete al canal! Vean, creo que ya va a salir mi cuñada con el primer candidato, a ver qué tal. A ver, tonto bien emocionada. A ver, se... ¿no? Vean, Honoka ya está esperando. Honoka, mira. Ahí viene mi cuñada, a ver. Vete, 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 vete. ¡Ah! ¡Kire! ¡Kire! ¡Kawaii! ¡Ay, will cry! ¡Kawaii! Vean, amigos, se le ve bien bonito. Se me salen las lágrimas. Mira, mira. Mira. Vean, qué bonito. Se ve bien bonita. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy! ¡Vean! ¡No, pero ¡cawaii! ¡No, pero ¡cawaii! ¡Mmm! ¡Cawaii! ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Vean! ¡Kirei, kirei! Vean pues, como vieron, el segundo también nos sorprendió porque se le veía muy bonito Y ahí viene el tercero A ver qué tal Yo escuché a mi cuñada decir que también está muy bonito ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Vean! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Vean! ¡Qué bonita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean! Pues, eh, grabo, pero a veces se me va a grabar más porque me agarro tomando fotos y así porque pues, eh, me emociono, pero vean ahorita se va a probar uno azul, azul, es que aquí sí se usa también así de color, entonces vean, azul, a ver qué tal, a ver qué. A ver amigos, pues ya, el azul, a ver. ¡Vean! ¡Vean! ¡Ah! ¡A ver! ¡Fa! ¡Ay, mucu! ¡Masca, masca! ¡Ah, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Diseño, se ve bonito! Amigos, vean, pues salimos un ratito Afuerita porque Honoka está Que no se está en paz La saqué a comer una galletita Algo para que se entretenga Porque, ay no Es que lo que pasa es que ya le dio sueño Así es que ahorita yo creo que ya nos vamos a casa Ya que se duerme, mamá Pero bueno, está un aeronazo aquí Está frío Pero como que es enfadado de estar adentro Vean, vean Yo creo que ahorita los veo Amigos, vean, pues ya terminamos Ya vamos, pero vean Qué bonitas se ven las luces Vean Pues ya Ya vamos, yo llegué al baño porque ya me andaba Pues ya, ahora sí, vean, ya Mi cuñada ya escogió Y pues la verdad es que todos se le veían muy bonitos Yo me emocioné mucho Pero bueno, acompáñenos ya a casita A ver qué cenamos Pues ya Honoka yo creo que se va a dormir Arigato Vean, Honoka ya andaba perdiendo su boina Me la regresó La muchacha que va ahí de gris Pero bueno, les digo que a ver qué cenamos Y que Honoka yo creo que se va a dormir Porque ya viene de sueño Ya tiene sueño Pues bueno, vamos Amigos, pues desde hace rato llegamos a casa Creo que no les grabé cuando llegamos Pero Pues llegué bien cansada Hoy también Porque Ayer en la noche me puse a editar Y terminé Entre que Honoka despertaba y así Me amanecí a las seis de la mañana Para terminar el video y subirlo Que fue el del chequeo médico Y pues nada más dormí como dos horas Me levanté y me arreglé y todo Pues para ir con lo de mi suegra Y mi cuñada Pero de verdad es que no me lo quería perder Porque pues como yo estaba bien emocionada Pues sí, bien emocionada Entonces yo sí quería ir Le dije no, sí quiero ir Entonces no le hace con dos horas Pero ya llegué aquí ya con cero pila Cero energía Y me quedé dormida un rato No sé cuánto Pero sí me quedé bien dormida Porque ni siquiera escuché que llegó un paquete Y sonaron el timbre Y ni siquiera escuché O sea, estaba yo súper dormida Me levanté Mi esposo había hecho la cena Que es pasta Con pescadito Estaba muy buena Y nada, aquí está Honoka también Ahorita vamos a ver qué es lo del paquetín Dice mi esposo que es para Honoka Entonces ya veremos qué es Por eso hoy la verdad Fue un día muy bonito Me la pasé muy bien Mi mañana se veía preciosa Se veían muy bonitos los vestidos Pues sí, la verdad Fue un día muy bonito Y ahorita Pues para ver qué es lo del paquete Nada más voy a terminar de comer Y ya les Enseño a ver qué es ese paquetín Y ya después Ya no sé si es Y despedirnos Este Concluir el video Oigan pues ya terminé de comer Y ahorita estoy viendo Una serie en Netflix Que se llama Bake Squad Aquí se pone una foto Está interesante Me gusta mucho ver series Que sean como De que esos concursos De que hacen pasteles Este postres Etcétera Me gusta mucho este tipo De series De programas Y ahorita estoy viendo este Y estoy viendo Que están haciendo un pastel Donde va a ser para uno Este señor Que es mexicano Y pues tienen que inspirar Los pasteles En algo mexicano En cosas que le gustan Al señor Y ver cuál pastel Gana de todos Y va a ser el que van a usar Para la fiesta del señor No sé si me entendí Pero bueno Total Ahorita Que están haciendo Uno enseñó sus ingredientes Y vi que están usando El mismo dulce de leche Que les enseñé yo En el video Donde conozco hace los hot cakes Que les enseñé Que compré aquí Un dulce de leche Que dice que es de Argentina Que se llama San Ignacio Los que sean de Argentina Desmientanme Si sí Ese producto Sí está Sí existe allá en Argentina Sí existe allá de Argentina Está muy bueno Está muy bueno El dulce de leche Este Me gusta mucho Es este No sé si sea igual Tal vez no Pero Se parece mucho A la cajeta Que es en México No sé si sea lo mismo Pero Está muy bueno Y Es el mismo Vean Les voy a enseñar Es el mismo Este El mismo Dulce de leche Que tengo O sea Es el mismito Entonces Eso me hizo pensar ¿Será popular Ese dulce de leche? Por eso les digo Díganme Cuéntenme Si sí Y Les digo Está muy bueno A mí me gustó mucho Está muy rico Yo lo compro En la tienda brasileña Que Tengo por acá Por donde vivo yo No me queda Así que tú digas Qué cerca Pero Tampoco me queda tan Pero bueno Ahí es donde lo compro Y la verdad es que A mi como también le encanta Y está muy bueno Pero bueno No sé Eso Espero Que me da curiosidad Que me cuenten Sobre ese dulce de leche Los que sean de Argentina Y pues nada Ahorita Voy a abrirlo del paquetín A ver qué es Y pues bueno Vamos a ver Qué es el paquetito ese Que llegó Ah Estoy haciendo cocua calientita Porque Se me antojó Amigos vean Pues llegó este paquetote El que les dije Entonces vamos a ver Qué es Mi esposo dijo que Uno era para O sea Van a llegar unos paquetes Pero Uno de ellos Va a ser un nuevo Este Cómo se le llama Para colgar ropa No sé cómo se le llama Pero es para colgar ropa Y otro me dijo Mi esposo Que es para Jonoka Que para jugar Y que no sé qué La verdad no sé No sé Yo no sabía Entonces déjenme Abrir la caja Y ahorita Les enseño A Jonoka Le encanta abrir paquetes Y esas cosas Entonces bueno Voy a abrir Y ahorita Les enseño Qué Pues qué es esto Ah Ya sé Qué es Es para Colgar ropa De Jonoka Para guardarla Creo Este es el De la ropa Creo Creo que Sí es el De Para guardar ropa Vean De Jonoka Organizar su ropita Y así Viene con estas Origami Pues vean Está Está bien bonito Déjenme sacarlo Ya después Para ponernos A organizar Y viene un origami De Pues yo creo que De regalo Para los Dijos Déjenme sacarlo Y bueno Porque tampoco Grabé Despedida Pues aquí Nos vamos A despedir Espero que les haya gustado Gracias Gracias siempre Por acompañarnos Y en momentos Así de bonitos Especiales También Por ser Parte de Nuestros días De acá De mi vida Gracias Gracias por su apoyo Por sus comentarios Tan bonitos Por el amor Hacia la gordita Que por cierto Aquí está Ahí anda Juanoka Y pues nada Muchas muchas gracias Les mandamos Un abrazote Les mandamos Un abrazote Hasta donde estén Que tengan Buenito día Buenita tarde Buenita noche Las noches De donde estén Los queremos mucho Y por acá Los vemos En otro video Y Dios me los bendiga No olviden Suscribirse Que es gratis Andelense En las redes Suscríbete Suscríbete Ya vieron Juanoka Suscríbanse No se le hacía Denle like Activen la campanita Suscríbanse Y bueno Nos vemos En otro video Adiós Bye 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 Adiós Adiós Adiós